¡Primero la noticia! Ni un niño necesita ayuda para recuperarse, un vehículo lo atropelló y el chofer, lo peor, se dio a la fuga. Para hablar de este tema nos acompaña la mamá de la víctima y también madres de familia que están apoyando a la mamá precisamente porque son de una unidad educativa de la Juan Herschel, de la zona de Obrajes, donde asistía el pequeño. Doña Sonia Chilca es la mamá. ¿Qué pasó? Cuéntenos qué sucedió ese día, cómo atropellaron a su niño. Buenos días, señor periodista. Este tropello, accidente que me pasó ha sido gravemente aquí. Nosotros fuéramos a comprar como el día martes era día del niño, hemos ido a comprar algunos disfraces para mi hijo que tenía que participar todo en esto. De ese motivo hemos subido toda la familia, mi esposo, tengo dos hijos, una hija de 17 años, toda la familia hemos ido a comprar esos. Al volver, nosotros tranquilamente nos estábamos yendo a la casa. Luego el tropello ha sido, el carril de bajada nosotros hemos pasado tranquilo porque todo ha sido bien. Luego el carril de subida hacia el centro ha sido, el semáforo de rojo ha cambiado para las movilidades. El semáforo rojo que pasa a las personas y en ese momento pasa mi esposo y un de repente parece mucha velocidad. Estaba lejos el auto y mucha velocidad, viene el auto ahí cuando estaba ya en el medio. Y ese momento, un de repente el auto de mucha velocidad, impacta a mi esposo, a mi hijito. Y después ya no me acuerdo todo lo que ha pasado, todo. En ese momento me he quedado, no sé qué hacer, no sabía ni gritar ni llorar. Ha sido fatal el accidente, señor periodista. Yo vengo aquí. ¿En ese momento la gente trató de auxiliarla en ese lugar, señora? En ese momento cuando ha impactado todo, primero ha sido porque estaba agarrando hacia abajo a mi hijito, mi esposo. Primero así a los dos, luego mi esposo como un volador, como un platillo ha volado, mi hijito igual. En ese momento cuando estaban los autos parados así, salieron de los taxis, nos ayudaron, nos colaboraron. Señora, por favor, anote la placa, qué número de vehículo, todo eso. Entonces, ellos me colaboraron, pero este chofer que ha atropellado todo, ni siquiera ha dicho, atropellé personas, pararon a ayudar, se escapó peor, se fugó todo, señor periodista. Entonces, de ese motivo, gracias a estos taxistas, ahorita que me están viendo, le agradezco mucho por su colaboración, que me han ayudado esa noche. ¿Y cuál es la situación en este momento de su esposo y de su hijo? Sí, de los dos, mi esposo, mi hijo, entonces estaba grave, mi esposo, ellos han visto con agua, los huesos estaban salidos totalmente destrozados, mi hijo ya no respiraba nada. Luego, en ese momento, los taxistas me ayudaron a la clínica del sur, ahí me lo han atendido, todos los doctores muy bien saben cómo, en qué estado ha llegado. Mi hijo ha estado en coma, durante, hasta el día martes, recién ayer entra al quirófano, aún todo, tenía sangrado cerebral, todo eso. Así, señor periodista, y mi esposo, las rodillas, aún tienen que operarse, me dijo los doctores que tienen que hacer unas cirugías más, sigue, pero... ¿Y a cuánto asciende la cuenta de la clínica? ¿Hasta el momento qué le dijo los médicos? Cuando ya se suma ya 41 mil bolivianos al SOAT que cubre a los dos, se acabaron todo. Ahora, el resto, ahora aún faltan operaciones, aún todo eso tiene que, con los gastos todos, pero las familiares también del chofer que ha atropellado, me están ayudando, el tío, todo. El chofer que ha hecho esto, no parece, hasta ahora no ha venido, no sé dónde está. Yo quiero pedirle, señor joven, usted ha hecho así a mi esposo, a mi hijito, póngase mano al pecho, ¿en qué estado estoy? Usted, joven, tú has atropellado a mi esposo, si tú me estás escuchando, tengo deuda, me has dejado con una deuda. ¿Su esposo estaba trabajando, señora, o usted trabaja? Estaba trabajando, él es el que trabajaba. ¿Qué es lo que le hacía? Él trabajaba de albañil, trabajaba los domingos más para pagar esta deuda. Yo pago alquiler, ahora tengo que moverme donde mi esposo, donde mi hijo me llama, tengo que trabajar. Yo soy trabajadora del hogar, gano el salario mínimo. Muy bien. Tengo que pagarlos, hago a todos. Muy bien, eso es la verdad. Yo pediría, señor periodista, a todas las personas de buen corazón, por favor, que me colaboren para pagar alquiler. Y precisamente sobre eso queremos hablar, sobre esa ayuda que ustedes están requiriendo en este momento, lo que nos decía la señora Sonia. Señora Sonia, usted también, por favor, cuéntenos, como madre de familia, hay una campaña que ustedes están iniciando. ¿Hay una cuenta, hay un teléfono donde pueden contactarse para ayudar a la señora? Buenos días, señor periodista y a toda la ciudad que nos ve. Ya la mamá ha contado cómo ha sucedido el hecho. Lo que nosotros, como padres de familia, queremos colaborar, ayudar a nuestra amiga, madre, compañera. Les pedimos a toda la población que nos colabore. Ya bien lo dijo ella, paga alquiler, tiene una deuda en el banco. Su esposa era el que sostenía y ella colaboraba. Tiene dos hijos. Respecto a todo lo que es la deuda de las operaciones y todo, sí se están haciendo cargo los familiares del sujeto que ha atropellado. Pero no va a abarcar la deuda, no va a abarcar, porque ellos también creo que son de recursos bajos. Entonces nosotros estamos pidiendo... Y se organizó una campaña. Exactamente, estamos haciendo una campaña, una quermés, que se va a realizar el día domingo 24. Por favor, les pido a toda la ciudad de La Paz, esto se va a realizar en la unidad educativa. Juan Herschel queda en la plaza de la subalcaldía. Les pedimos la colaboración. Cualquier ayuda que quieran darnos, cualquier colaboración, donación que quieran hacerlo, pueden apersonarse a la unidad educativa. La dirección del colegio está abierta, las puertas están abiertas. El pequeño tiene siete años. Siete años. Siete años está en la unidad Juan Herschel, donde pueden aproximarse en qué curso, qué curso. Está en segundo C, la profesora se llama Marisol. En segundo C. Ella va a estar al pendiente. De las ayudas. Puedo dejar también un número de teléfono, cualquier... Mi número es 68 11 01 39. Cualquier colaboración, nos pueden llamar para nosotros, contactar con la familia. Perfecto, ese es el número de teléfono de la señora Sonia para poder hacer ayuda a la unidad educativa. Pero también tenemos el número a pie de pantalla y usted puede colaborar a esta familia que requiere de su ayuda. Un pequeño que está en terapia intensiva, que se está recuperando. El número es el 735 47 995. Está a pie de pantalla. Por favor, usted puede colaborar a ayudar a la señora Sonia. Ya está sonando su teléfono para poder requerir esa ayuda. La cuenta va sumando cada vez... Por favor, atienda. Siga usted. Es el pedido que hace la familia. Hay una kermés este 24 de abril. 24 de abril. En la unidad de Juan Herschel. En la unidad educativa Juan Herschel. Se van a vender las rifas, vamos a ir por las zonas, vamos a panfletear, vamos a hacer carteles. Van a hacer un recorrido por el lugar. Exactamente. Muy bien. Bueno, ya le están pasando datos a la señora. La señora va a anotar el número de teléfono y también los datos. Le vamos a ayudar con ese requerimiento que ella tiene. Gracias a todos ustedes por colaborar. Es la historia de esta señora, de esta familia, que ha quedado de esa manera. Con una deuda grande en la clínica, atropellaron al pequeño y también al padre de familia. Y el chofer fugó del lugar. Los gastos se estuvo cubriendo por parte del SOAT. Y tránsito se ha comprometido, según en comunicación con nosotros, a dar con el responsable de este trágico accidente que ha dejado a un niño de 7 años en cama, postrado y con graves fracturas al padre de familia. Y para conocer un poco más sobre los detalles de lo que ha ocurrido, les presentamos esta nota.